Muy buenas a todos chavales, hoy os traigo un vídeo del que no me siento muy orgulloso. En otro día, en directo, decidí probar el nuevo parche de Apex, los que estuvisteis en el directo ya sabéis lo que pasó, los que no, lo tenéis en la descripción, ya sabéis, podéis seguirme, suelo hacer directo todos los días, y es que tuve una de las mayores rayadas que he tenido nunca en directo. Me he rayado un montón de veces, pero de eso de que notas por dentro, como pierdes la paciencia, como una ira sale de dentro de ti, muchas veces evidentemente sí que me ha dado rabia cuando me ha matado a alguien, o le he insultado, le he puesto de vuelta y media, sí, eso es lo normal en mis directos, eso es lo normal, yo rajeando es normal. Pero el otro día, erré incluso directo de golpe, ahora os voy a dejar con el clip de lo que pasó, con el clip de la partida, porque es que me estaba quedando un comienzo brutal, un comienzo de partida brutal, reventándolos, pero chicos, esto fue lo que pasó. Bueno, me voy a venir aquí mejor. ¡Epa! ¿Es para ti o es un tirote que tienes cerca? Es cerca, a mí no me está parando. Creo que está más cerca de vosotros, ¿eh? ¿Estoy yendo hacia el otro lado ahora? ¡Uh! Espérate. Estoy jodida munición para variar, ¿eh? ¿De qué necesitas? Esa da 18, suena por la 18. Vale, yo tengo 100. Aquí hay un scout. Vale, hay que cambiar, tío. A ver un segundito. ¿Tengo gente aquí? Creo. Sí, estoy escuchando. Ahí, subiendo por la escalera. ¿Aquí? ¿Estoy yendo? ¿Aquí abajo? Están blanco. Propositorios. Vanas ligeras ahora. ¿Esto es donde están, tío? Sí, para darles, ¿eh? Sin mirilla con esto. 30. ¿Qué es ese surigen, tú? Ah, aquí delante. Muy low. ¿No? Sí, arriba. Ha saltado uno, ¿no? Hostia, que lo tengo aquí delante, tú. Está nada, ¿eh? Está muy bajo. Para se apagaría, pues, nada. Fuerte. Perdón. Perdón. No te tengo gente atrás. Buah, me he tenido que curar, ¿eh? Estamos bastante rodeados de T-S, también te digo. Vale, me he podido salvar de momento por la Q. Sin chaleco, uno. Sin chaleco, dos. No veo nada, tío. Gracias. Dos nox. Va, malas, por favor. ¡Joder! Un poquito de tregua, por favor. ¿De momento eso no me ha visto lo de arriba? Quería. Mira, se acaba de activar una trampa de este. Pero, ¿dónde están? Es la cosa. Aquí. A mi lado. ¡No! 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 hola tío no le estoy dando ni una no, mira como se me queda tío, de vida me cago en su se me habrá quedado a 2 de hp o a 3 de hp, el hijo de mil no puedo más con este juego no puedo más si chicos, y esto fue lo que pasó cerré directo de la rayada no sabía qué hacer decidí con toda la frustración irme a fortnite abrí fortnite, me metí lo que yo no sabía que iba a pasar es que casi supero mi récord en kills fue una partida locura petada de acción una salvajada suerte que la he podido recuperar porque no sabía si la tenía grabada o no pero la he podido recuperar por un programa del pc pero es una salvajada chicos es una salvajada es sin duda la mejor partida que me he hecho en lo que llevamos de season incluso a season anterior porque ya sabéis que no juego mucho una pasada una pasada gente os dejo con la partida disfrutadla porque no tiene pérdida algunos vienen igual como no hay en el bosque estoy yo voy con una silenciada tumba uno bueno y dos yo aquí tengo dos más en bosque creo que me los hago yo solo con la silenciada los dos chavales te arma hola tienes una escopeta aquí me he meado los dos con la puta silenciada colgado y tengo botiquín para ti tenemos que ir matando duos si 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 nos separamos ya está te he dejado el botiquín aquí abajo me he dado cuenta de tu vida encima de la casa coño encima de la casa está si joder los dos que ese es tonto 80 headshot que pasa te lo he explicado y doble headshot que tonto y porque llevaba el arma este el AK llego a llevar la que doy 100% seguro vaya mongolo hostia dame un segundo madre mía bueno ahora si ya llevan dos escopetas hostia es que que pavo eh osea se le ha sudado parda ha hecho yo lo remato los trepotiquines no me llevo los trepotiquines vale si pues me los llevo yo dejo la granada fantasma esta gente volando delante nuestro 195 viene al cobertizo grande tiene barrea todavía no lo tengo aquí delante que se me quite fantasma ya uno no me queda ahí recargado están aquí no pegando si si los veo les caigo del cielo míralo míralo como lutea lutea niño lutea lutea uno muerto dos muertos 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 todos pues nada están muy tocados bueno menos uno me envía gente delante ¿dónde? ahí acaban de cruzar el ah los veo sí cambio rasante justo nos veía van al drop van al drop pues eh le meto un bazocazo van al drop no se han visto ¿no? creo que no sí están en el drop están en el drop vienen bolas por detrás le rompo el techo a estos ya voy al drop la detrás tuyo blanco nada rata bola uno noqueado está petada de gente sí uno tombado otro muerto en blanco en blanco en blanco este no lo veo tío puto árbol tío me cago en dios le quiero meter un bazocazo y no puedo noqueado viene otro viene otro le va a recargarle cade 35 más guau tío me ha fallado vaya puta masacre pero locura tío esto vaya masacre colgado que llevo que llevo ya 12 kills sabes cuatro llevo yo que viene a la zona tu tengo lanzadera vente pero es que es un sin parar esto es que si que si madre mia what the fuck pillamos este aire hay gente delante nuestro en la montaña se está yendo hacia eso mira está subiendo otro por la base uno de los tubos sigo para adelante tengo uno aquí abajo le pide la altura y se lo explico a este solo uno si va solo parece no lo veo otro volando aquí delante mío 35 35 35 más al otro 35 más al otro tengo un bazocazo me han disparado por detrás creo 36 no tiene barrera heridoso porque es muy cantoso si 35 sin barrera 35 no queda uno bueno está aquí no quedao está soma 34 en blanco en blanco este tío que me he quedado fuera tengo gente aquí creo si tengo gente aquí muerto muerto y el otro que estaba en la zona voy a salir fuera ya que tienes tres botiquines no 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 lo he dejado por las minis oh mierda vale tengo que era me ha dado la kill de uno de ellos me pongo hoguera aquí voy contigo para la hoguera ostia perdón vente vente tengo otro igualmente ¿ho polado ya no entonces? si no se hostia que lo ha hecho que locura colgado yo no se que esta pasando y hemos perdido una kill del que estaba fuera de zona porque tu no lo has matado no no pues ahora muerto por la zona me tiene que ir porque no estará aquí abajo vale pues ponla y nos vamos putada ese que lo hemos perdido tío voy a tener un bazocazo que está aquí al lado 120 le he quitado más que en esa montaña los otros 49 ostia me está apuntando a mi me la he jugado que flipas que conecto tuyo con el mio tienen que venir eh toma sacrazo te cierro el de abajo está pidiendo una motillo ah son dos en la colina de la derecha en la montaña joder justo registrando mejor te me lo has dicho en serio nos están disparando todos a nosotros tío si porque había todos en moto por la izquierda es que tenemos a todos eh si 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 olvídate eh que te voy a salvar aquí si pues parece que está colando yo seis se piensa que estamos arriba aún dale 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 niño dale hijo de puta se va a cagar es que todos tío que no se pide para entre ellos donde están tío ah que creo que vienen en bolas ahí están donde es ahí me quedan sin bola crack me quedan dos pepos hay que moverse hostia una bola así de casualidad parece aquí buah que eran dos tú donde sale el otro uno muerto dos muertos no ha quedado perdón 35 35 muertos oh shit buah casi me hago una 20 bomb tú 17 he matado madre mía holy shit holy shit si si yo mientras te le partió la cara